¿Qué pasa con Santa Claus? Y que disfruten cada momento de su vida. Pues en lo que cabe, ser la mejor persona todavía, ser muy feliz, no estar enojado ni nada y disfrutar, disfrutar cada momento. Y haciendo todo lo que se hace siempre, sacando la maleta y para que hayan muchos viajes. ¿Entonces crees solo rituales? Claro, claro. Salimos, ¿qué hacemos? Lo de las maletas, uvas, todo. Todo, todo. Bien, bien. Santa Claus y los Reyes me caen increíbles, pero creo que los Reyes son un poco mejor. Me han traído muchísimas cosas muy padres y espero este año también me traigan el que viene. Un regalo. Me acuerdo muchísimo de un carro que quería, que era de dos ruedas y que giraba así, súper padre. Hola, soy tu amigo Alex Spitzer y bueno, los quiero invitar a que se metan a www.atréveteaseñar.tv. Bye.